Durmientes de Uruguay es la primera empresa uruguaya dedicada a la fabricación de durmientes de hormigón premoldeado y pretensado. En 2018 el Estado uruguayo decidió reconstruir la vía central que va desde Montevideo a Paso de los Toros con una extensión de 276 kilómetros. Para la realización de esta obra fue adjudicado un consorcio constructor con empresas nacionales e internacionales de alto porte y en 2019 Durmientes de Uruguay fue adjudicada para la fabricación de la totalidad de los 600.000 durmientes de hormigón que serían necesarios para esta obra. Luego de un proceso de selección, un tender comercial y técnico, Durmientes de Uruguay decide comprar e instalar una planta de la empresa italiana Weck Group. Bajo su dirección técnica, la planta tal como estaba firmado en el contrato, se instaló en 90 días bajo su dirección y Durmientes de Uruguay recibió el acompañamiento técnico durante todo el proceso de instalación y puesta en marcha de la planta. Gracias al hecho de que hemos contado con esta planta de última generación de Weck, este sistema carrusel con esta capacidad de producción diaria de más de 2.000 durmientes, hemos podido mantener los estándares de producción y cumplir con el objetivo que nos proponía este primer proyecto. Esperamos poder contar en un futuro con un partner como es Weck para futuras colaboraciones. Esta obra es un hito histórico para nuestro país y estamos muy agradecidos de haber contado con el apoyo y la experiencia de Weck para poder proyectar al futuro nuevas remodelaciones de vía y reconvertir el modo ferroviario uruguayo. Weck es parte de este logro y agradecemos su apoyo.